¿Cómo es tu examen de admisión a la segunda vuelta de la Universidad Autónoma de Nuevo León? En esta universidad el examen de admisión es el Exani 2 y puedes hacerlo de manera presencial o incluso desde casa. Las áreas básicas de tu examen de admisión son cuatro, que es comprensión lectora con 30 ejercicios, redacción indirecta con 30 ejercicios, pensamiento matemático con 30 ejercicios y la sección de inglés, que esa sección solamente es diagnóstica y también tiene 30 ejercicios. Lo más importante en este examen también son los módulos de conocimiento específico, que en total van a ser 48 reactivos y estos dependen de la carrera a la que vayas a aplicar. Si vas a medicina, si vas a cirujano dentista, si vas a alguna ingeniería o administración, van a ir cambiando de acuerdo con cada una de las carreras. De hecho, déjame en comentarios a qué carrera vas a aplicar en esta universidad y con mucho gusto te diré cuáles son los módulos específicos que te corresponden. Ahora, si quieres estudiar todos estos 168 reactivos y todos los temas que pueden venir en tu examen de admisión, entra en nuestro curso Exani2 en univetas.com. Para inscribirte, tan solo ve el enlace de nuestro perfil, utiliza mi código PROFEDAMIÁN para que te hagan un porcentaje de descuento en tu inscripción y a darle con todo con este examen de admisión. Si tienes alguna otra duda, déjamela en comentarios, mándame un mensaje directamente a nuestras redes sociales y con gusto te apoyaremos. Ven y estudiemos juntos para tu examen de admisión y que logres ese seleccionado como de que no. Nos vemos en un próximo video y síguenos para más contenido. Hasta luego.